Conectado a la cruz Conectado con Jesús Fue su muerte en la cruz Que me trajo a la luz Todo comenzó La desconexión Por creernos que Éramos mejor Y no vimos que Alejados de Una y otra vez Más profundo fue Y no había quien Me conectara que Es el creador Que a la muerte fue Conectado a la cruz Conectado con Jesús Fue su muerte en la cruz Que me trajo Que me trajo a la luz Y en oscuridad Me encontraba yo Y sin entender Que quería a Dios Pero un día fue Que a mi vida Trajo conexión A través de la cruz Conectado a la cruz Conectado a la cruz Conectado con Jesús 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 Gracias por ver el video.